Y tiene que ver con lo que ha pasado en Sonda, tiene que ver con lo que sucedió en este ecosistema que fue arrasado por el viento que ha impulsado el fuego, por supuesto. Pero tuvimos dos incendios en dos días complicados, pero el segundo terminó de arrasar todo. 70% de daño en el Parque Sarmiento, pero además hay otros sectores que se vieron afectados, pérdidas totales, 5 familias evacuadas, personas que fueron heridas, muchos animales quemados, muchos muertos también y otros tantos que pudieron huir del lugar. Así está el panorama, es desolador, es tristísimo y es muy complicado y este es el principio de los relevamientos que se van haciendo. Seguramente con el correr de los días iremos conociendo más novedades, pero en el medio tenemos el temor de lo que viene, porque ya un viento sonda nos da temor porque mañana está pronosticado viento sonda de nuevo. Vamos a conocer primero cuál es la realidad con la que estamos lidiando los sanjuaninos en cuanto al Parque Sarmiento y toda esa zona del Departamento Sonda. Estamos en contacto telefónico con el responsable del Parque Sarmiento, Cristian Piedraíta, a quien ya saludamos. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Mauricio Basante saluda. Hola, Mauricio. Buen día, buen día para toda la audiencia. Muchas gracias, Cristian, por este contacto. Bueno, contanos un poco, ya sabemos el tema de las hectáreas que fueron arrasadas, nos dieron información ayer desde el Ministerio del Gobierno, 70% del parque, pero contanos un poco en cuanto al ecosistema, qué pasó con los animales, hay animales muy dañados y hay otros que fallecieron también por el fuego. Sí, así es. Como comentabas, bueno, se está aún haciendo el elevamiento en el lugar y, bueno, ante tal envergadura, tantas hectáreas arrasadas por el fuego, bueno, se está viendo, viste, hay roedores, por ejemplo, que sí han sido alcanzados por las llamas, las aves, que son los que más abundan al parque. Y, bueno, por suerte no, en la posibilidad de volar rápido y escapar. En la oportunidad del fuego, atrasó también y quemó, atrapó a caballos, equinos que habían en el parque. De esas personas de acá, del departamento Sonda, ¿eh? Tremendo, eso. Yo vi algunas fotos de algunos caballos que, la verdad, que, bueno, algunos que murieron, otros que están seriamente quemados. Sí, hasta el momento contabilizados 11 caballos muertos y, bueno, varios heridos. Cristian, ¿qué tipo de animales o alimañas, arácnidos y demás hay en el parque? ¿Cuál es el...? Para tener una idea, porque yo calculo que muchos se han escapado y andan por la zona. No, no. ¿No? ¿Cuanto a mamíferos? No, había escuchado, por ejemplo, comentarios de que los jabalíes andaban escapando las llamas. No, ya no hay. Esos se fueron hace mucho, me parece, ¿o no? Claro. Bueno, el humedal, al estar seco, los jabalíes, que es, digamos, una especie introducida europea, ¿no? Sí. Se mueven en zonas húmedas. Ajá. Se desplazan del parque Sarmiento al ingreso del frío San Juan, por ejemplo, al Lique de Ullum, en esta zona. Y, bueno, acá hace años que no se los ve. Sí. Es cierto que en el parque han habido jabalíes, pero ahora en esta temporada de sequía y desde el parque del humedal no está, no se ve la presencia de ellos. Hay víboras, arañas, todo ese tipo de... Entonces, en cuanto a mamíferos vertebrados, son algún zorro, alguna liebre, algún gato montés, algún gato guiña, es bastante diezmada, te diré, las especies de mamíferos. Y esto por la sequía misma también, ¿no?, que venía colaborando para esto. Sí, de por sí en el parque, bueno, lo que más abunda es su numeral, ¿viste?, son las aves. Ah, bien. Tenemos más de cien especies de aves registradas acá en el lugar. Bien. Y mi pregunta era, arañas, víboras, cosas así, ¿es ahí o no? Eh, víboras es muy poco, es más bien en los límites este del parque, sobre la heladera de la ciencia de Marquesado, en una zona más rocosa. Claro, más cerca de la montaña, digamos. Claro, claro, en ese sector. Y después, bueno, por supuesto, anfibios, que son sapos, ranas, ahora sí, sean los biólogos que han trabajado en la Secretaría, que han sido, bueno, un equipo que ha estado desde ayer, hoy vuelven. También, 10 veterinarios también trabajando en la Secretaría de Ambiente, han se elevado, sí, la muerte de estos anfibios, sapos, ¿no? Que, como ellos se entierran, digamos, quedan bajo tierra ahí, bueno, han sido alcanzados por las llamas también. Cristian, ¿y cómo se recupera todo eso? Pues está bien, podemos pensar rápidamente, bueno, cuando vuelva el agua, de a poco va a ir reverdeciendo, seguirá recuperando la naturaleza. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que esos sapos que murieron, los animales que se han visto afectados, hay que ir insertándolos de nuevo o hay que esperar a que vuelva a generarse ese ecosistema? Sí, se recupera por sí solo. Por sí solo, hay que esperar nada más. Estando acá, te puedo comentar, por ejemplo, en temporadas secas como esta, esta sequía sin precedentes, hemos tenido el parque ya seco, por ejemplo, en el año 2012, y luego, bueno, al llegar el agua, subir la napa freática, empieza a conformarse nuevamente la humedad, las lagunas. Es increíble cómo las aves, por ejemplo, trasladan en sus picos, en sus patas, huevos de peces. Ah, mira. Y así todo el ecosistema y toda la estructura comienza a regenerarse. Es increíble la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que hace el agua, y ahora vemos en contrapuesta, bueno, el poder del fuego, ¿no? Cristian, ¿cuánto tiempo vamos a poder ver que esto empiece a cambiar, que se empiece a recuperar? ¿Es un proceso muy lento? Tenemos grandes parches, que son muchas de las hectáreas quemadas en el parque, que están cubiertas por vegetación de Totora, Carrizo, Junco, justamente lo que hace a la superficie de la humedad. Eso es desinnovación anual, digamos. Con las próximas lluvias, ya se va a empezar a ver un verde en la zona, ¿no? Luego hay otros sectores, que son áreas de transición, de monte. Por suerte, tenemos un área de monte donde ya hay especies arborias, nativas, que fue casi, te diré, lo único que no fue alcanzado por el fuego. Bueno, sí, sobre la sierra de Marquesado, algunos retamales o algas robales, que se han visto perjudicados. ¿Va a haber que resembrar algo ahí? Por supuesto. ¿Cómo? Hay que resembrar algo, ya nos contaste un poco de lo que pasa con la fauna, con la flora. ¿Hay que resembrar algo o hay que esperar? Claro, ahí sí. Justamente, hablando de estos árboles, estas especies nativas, sí, ya desde la Secretaría se trabaja en un plan de desforestación. Hay grandes árboles también que fueron quemados, pero hablamos, por ejemplo, de eucaliptus, sauces, todas especies exóticas que fueron plantadas en el Parque Hacedecas. Bueno, ahora la situación, bueno, se hace, digamos, se reemplaza por especies nativas. Aprovechando... Aprovechando este drama que hubo, ¿no? Y especies nativas como algarrobos, por ejemplo. Exactamente, algarrobos, tucas, chañales, todas las del bosque nativo nuestro que no requieren de tanta demanda de agua, ¿no? Porque eso también lleva a que las especies estas exóticas se encuentren secas y sean en realidad un peligro. Cristian, ¿y ya lograron determinar dónde empezó? Porque nos dijeron que no empezó en el Parque Sarmiento como se presumía había ocurrido en el anterior incendio. Esto empezó en otro lugar, aparentemente. Sí, es así, sí, es así. El fuego comienza hacia el oeste del parque, fuera de sus límites, en un lote que está del otro lado de Calle Las Moras. Ahí inicia... Y dame características del lote, que es un terreno baldío, es un campo, es un lote privado, ¿qué lugar es ese? Es privado, sí. No hay viviendas en el lugar. Es muy grande. Tenemos de un lado un barrio privado. Sí. Lo demás sigue este lote con vegetación alta, digamos, y seca. Sí. Hacia la parte trasera, digamos, más al oeste también hay algunas casas. Pero estas hectáreas, yo creo que por ser zona basa, que está expuesta, digamos, a cuando sube el nivel de la napa, calinizarse el suelo, bueno, en el caso de construir, no sería conveniente, digamos. Entonces, han quedado sin habitar, digamos, sin construir viviendas en este lugar. Y, bueno, ahí es donde comienza. Hay una parte que sí, luego, hay, no entendido, hay algún sembradío, algún terreno preparado. ¿Y qué se rumorea por la zona? ¿Eso arrancó porque alguien quemó basura, quisieron limpiar el pastizal? ¿Qué creen que pasó? Son rumores. Sí. Sobre la línea de investigación, bueno, trabaja bomberos de la policía. Sí, sí. Tenemos un vecino colindante con el parque que, bueno, dice haber visto una persona. Pero, bueno, más de eso. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y hay cámaras en la zona? No, no hay, ¿no? Porque todavía no se abarca esos lugares así. Claro, claro. Eso es una lástima, ¿no? Son muchas hectáreas. La verdad que los incendios así, forestales, este tipo de vegetaciones. ¿Y después? En una zona urbana, es muy difícil de dar con alguien, realmente. Sí, tal cual. Bueno, tremendo. Ahora están atendiendo, sabemos que están atendiendo animales y haciendo, bueno, lo acabas de decir, que hay 10 veterinarios que están trabajando en el lugar. Diólogos veterinarios, sí, 10 veterinarios, el equipo que ha venido desde la secretaría hasta un quirófano móvil se trajo al departamento sonda y se está asistiendo, bueno, a esos esquinos heridos y alguna especie doméstica también que se haya encontrado fuera de los límites del parque, inclusive. Claro, sí, 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 sí. En la escuela agrotécnica, el fuego llegó hasta Villa Tacú. En la escuela agrotécnica tengo entendido que una cabra que tenían los chicos también sufrió los efectos del fuego. Así que, bueno, se está asistiendo y lo que no deja de sorprender, la verdad, es la colaboración de la gente. Yo no sé, yo no sé si trascendió por la envergadura del evento, las imágenes. Es que fueron tremendas, tremendas. En mi teléfono personal, por ejemplo, cantidad de veterinarios, de chicos estudiantes, de gente que quiere venir a colaborar, bueno, eso se agradece por sí. Y bueno, principalmente lo que tratamos es de generar conciencia, ¿no? Con el manejo del fuego en una provincia ávida, en un tiempo de sequía, en invierno, una sumatoria de factores que hacen que una corilla de cigarrillos puedan desbastar... Tal cual. ...cantidad de hectáreas e invertir enormes recursos y un esfuerzo por parte de la provincia, de todas las personas que intervinieron acá, ¿no? Cristian, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, cruzamos los dedos para que no pase de nuevo y la colaboración nuestra va a ser, por supuesto, insistir con este intento de concientizar de que no, prendan fuego, de que se cuide el ecosistema y que, por supuesto, ser el medio para trasladar los pedidos de ayuda y también la solidaridad que sabemos que es mucha en este tipo de situaciones. Te mando un abrazo y muchas gracias por la nota. Muchas gracias, Mauricio, para ver lo que necesito. Muchas gracias. Cristian Piedraíta, responsable del Parque Sarmiento. Vos nos contó detalles, ¿no?